Bueno, este video lo hice para poder enseñar a defender a las personas que no pueden defender muy bien en FIFA. Como ven, lo hago en temporadas. Estoy en división número 1. Esto lo hago para que vea a la gente que no estoy jugando con un amigo o es un amistoso. Si es partido de primera división en temporada, por lo que se supone que el contrario tiene que tener buen nivel, ya que es la división más difícil. Este, se elijo al Real Madrid. La verdad es que es una muy buena escuadra que debería evitar el Real Madrid para jugar. Tiene mucha velocidad, sirve mucho eso. Te lo recomiendo la verdad. El Bayern Múnich son equipos muy rápidos. El Barcelona también es un equipo para hacer jugadas y todo eso. Lo que les voy a enseñar ahorita es cómo acomodar su equipo, cómo hacer presión y cosas por el estilo. Bueno, primero lo que les voy a enseñar es cómo acomodar el equipo. Para esto ocupan los botones del control. Como ven ahorita, esto es a la izquierda y a la derecha simplemente se iría hasta la izquierda para ponerlo defensivo o ultra defensivo. Y a la derecha puede ponerlo ofensivo o ultra ofensivo. En este momento ya lo estoy poniendo defensivo. Ahora, cómo hace mucha presión. Cómo hace presión con jugadores. Le das abajo, izquierda. Con los palancas, igual con los botones. Le das abajo, izquierda. Y haría mucha presión. Esto es lo mismo en PlayStation, en Xbox. Funciona igual. Es lo mismo para, como les digo, para hacer ofensivo y defensivo a la escuadra. Para acomodar el equipo, simplemente a la izquierda. No más, no menos. Simplemente hacer eso. Y para hacer mucha presión con tus jugadores. Abajo, izquierda. Igualmente con los botones. Ahí está el tío. Bueno, ahora otra cosa que voy a enseñar. Cómo hacer presión con el jugador que tienes en el momento que estás jugando. Oprimiendo simplemente X. Esto, esto ya están en los, en los comandos de FIFA. O sea, en los botones. Eso mucha gente yo creo que ya lo sabe. Simplemente hacer presión es dejando oprimido el X o el A. En caso de jugar con Xbox. Al igual, algo que también mucha gente no se da cuenta. Cómo hacer presión con un jugador secundario o un jugador que no estás utilizando. Para hacer presión, sería con el R1. En caso de ser con control de PlayStation. O RB en caso de ser con control de Xbox. Puedes hacer doble presión. Dejando oprimido el X y el R1 o RB. Para que los jugadores al mismo tiempo hagan presión. Y lleguen al mismo tiempo a los jugadores. ¿Esto para qué? ¿Por qué hacer esto en vez de simplemente llegar con el joystick? Para que al momento de que le llegue a ese jugador. No le sea tan fácil. Hacerte un recorte. Hacerte un regate. Es más difícil. Ya que el jugador le cierra el espacio. Le va cerrando el espacio para hacer cosas como esas. Es todo lo que utilizo yo para defender. Me va muy bien defendiendo así. Por lo general lo hago con equipos veloces eso. Por ejemplo Bayern Munich y Real Madrid. Son equipos muy rápidos con los que hago este tipo de técnicas. Bueno, espero que les sirva. Y que les vaya mejor en partidos como este. En los que se ocupan defenderse bien. Para poder salir con buena victoria. Muchas gracias y que les guste. Pésimo servicio. Aquí puede haber peligro. ¡Cristiano! Y Madrid está ahí. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! Ha sido formidable si las arreglo para marcar con toda esa presión encima. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Toni Kroos. Transporta la pelota a zona de ataque. Se barre con contundencia. Los defensores no le quitan el lujo. ¡Mario López! Se le acaba de ir. Una oportunidad enorme. Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. ¡Qué dira! La tiene Arbeloa. ¡Mario López! ¡Mario López! ¡Mario Löstere! ¡Mario López! ¡Mario López! Mucha ambición en ese disparo. Como para no enojarse consigo mismo. ¡Ha fallado una posibilidad enorme! Svansteiger. A jugar el fútbol con las manos Cristiano Ronaldo La Y será una buena oportunidad Cristiano Ronaldo con una fabulosa internada Y el traslado que queda de un rival Le dan la pelota y es un peligro Latente, juega para él solo Pero tiene sello de goleador ¡Empa! ¡Qué buena! Una ocasión Ahí va el cabezazo ¡Gol! Parece que tiene un botín en la frente Mario ¡Gol! 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 ...y arremate. Sí señor, hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás. Hay algunos que les gustan más los goles con el pie que con la cabeza, pero este, este fue realmente espectacular. Toni Kroos. Muy buen anticipo del balón. La tina Arbeloa. Mesut Otsil. Ahora busca apoyarse en un compañero. Svansteiger. Es un pase que crea una gran oportunidad. Era para más y que duela nada. Mezut Otsil. Buen disparo. El arquero que da rebote. Bien, ahora Sakerle de ahí. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Comienza la segunda parte acá en Múnich, en el Allianz Arena. Todo listo, mientras los aficionados vuelven a sus sitios originales. Que le traigan un smoking elegancia. Se va a rebuscar la pelota. Con la pelota, Xavi Alonso. Que pique la pelota para que se la den. La pelota que queda en la defensa. Este equipo con esta defensa me parece que va a sofrir hasta el final de temporada. Porque realmente no da ninguna garantía. Sergio Ramos. Marcelo. Quiere apoyo con un compañero. Bien, le pega. Zapapazo. Gol. 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 Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Frank Ribery. Frank Ribery. Qué buen pase. Le faltó muchísimo para hacer daño. Le pegó un zapapazo. Ya les dijo qué quiere hacer. Se prepara para el tiro de esquina. Desde ahí. Y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. No se equivoque el arquero lo tiene. Recibe compañía. Y acá hay una sola respuesta para todo esto, Fernando. Hay que quitar toda la defensa. Es un desastre. Era buena la intención con ese servicio, pero se ha quedado corto. Buena pelota larga para afuera. Acomodando la pelota para el córner. Es cariñoso. Esperábamos que anotar. Y ahora quién lo va a pasar. Si uno trabaja la pelota parada durante la semana, el córner puede ser un penal prácticamente. Se viene una doble sustitución de parte del técnico. Se abre el paso y puede ser una prueba. ¡El dispensa! ¡Pantazo! Se ha equivocado en el traslado. Lam. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Es una gran intercepción de pelota. Mezuto Zil Uy, se le escapó la pelota Se le terminó la cancha Interceptado justo a tiempo Aquí tiene apoyo Le pegó Ha tapado ese disparo Llega milagrosamente en suena defensiva Y se lanzan todos al contragolpe Mala la entrega del balón Y ahí termina la posibilidad de la contra Lamp Cuenta con apoyo Buen balón ¡Qué pelota! Le metió la comba Parecía iban a generar peligro Y termina la pelota en el contrario Empiecen a cerrar las crónicas Compañeros, porque el partido está definido No logran pasar bien la pelota Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo Y está justo en medio de la acción Se viene y le va a pegar Es un zapatazo ¡Travesaño! ¡Qué pase! Thomas Müller Le quiere pegar Y el portero que salve el arco Fernando Es imposible que le hagan un gol Ya le indicó la jugada Tomada la pelota Ha llegado bien A quedarse con el balón El árbitro que señala el final de este partido 3 a 0 Ganar y de paso No recibe